Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar, y por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y, para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la Sala de Negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la expo. Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo PYME Virtual 2021. Súmate a esta nueva forma de hacer negocios. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Caintra Nuevo León y Confío te invitan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!